Señores, una gran cantidad de personas ha acudido este sábado a los centros de vacunación anti-COVID del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Susan Castaños está en directo y nos tiene los detalles. Adelante, Susan. Saludos. Efectivamente, pese a que las autoridades desarrollan una jornada especial de vacunación en diversas provincias de la zona sur y este del país, lo cierto es que durante tempranas horas de la mañana de este sábado se ha registrado gran afluencia de personas en los centros habilitados en diferentes áreas municipales de la capital. Durante un recorrido realizado por CDN se constató que inclusive se han reforzado los puestos ya establecidos en las áreas municipales de salud 4, 5 y 6. Hoy tenemos operando 30, incluyendo porque los fines de semana en algunos clubes culturales pues tienen otras actividades deportivas y de hechos culturales, vale la redundancia, pero hoy tenemos operando 9 transfer, o sea, la línea del metro. Eso es como parte de la cobertura de la jornada de esta semana, tenemos aperturado 30 puestos de vacunas. Sin embargo, la presencia de adolescentes, especialmente de sectores populosos, continúa en ascenso. Está comenzando ahora que tenemos ya tres días. Pfizer ha comenzado a mejorar la afluencia de niños, ya están comenzando a traerlos. Ya vamos a comenzar con los avisos de que tenemos Pfizer en la Fundación Mauricio Bay, en el Club Mauricio Bay todos los días, para entonces comenzar con aumentar las vacunaciones. Durante este fin de semana, las autoridades sanitarias proyectan inocular a más de un millón de personas de cara al fortalecimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En comparación a la semana durante este sábado, la presencia de personas en los centros de inoculación habilitados en sectores populosos fue mayor en comparación a los establecimientos comerciales. Esa es la información que tengo con esto. Retorno contigo al estudio. Susan, gracias por tu informe.